...es médico neurólogo y especialista en cannabis. ¿Por qué? Porque la ANMAT finalmente autorizó la venta del aceite canábico que produce una empresa, sobre todo de Jujuy, de Gastón Morales, el hijo del gobernador Morales. Y entiendo que este aceite es un, digamos, es un producto que se va a vender en toda la farmacia bajo receta médica. ¿Es así, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hugo. Sí, efectivamente, tenemos dos aceites de cannabis, cannabis, CBD de molécula aislada, así es como se llaman técnicamente por la fórmula, que están a la venta hace ya tiempo, el convupidión del laboratorio Aleft y el cannabis del laboratorio Elea, y se agregaría este tercer aceite de canaba, cuyo nombre creo que será CBD10. Hay un cuarto aceite en la provincia de Santa Fe, el LIFT, pero, por lo que entiendo, por ahora es de distribución exclusivamente provincial. ¿Cuáles son los beneficios y los peligros, si es que los tiene, de este tipo de productos? Este tipo de aceite de cannabis, este tipo de cannabis medicinal, es sumamente seguro, está autorizado para ser empleado en la población pediátrica por arriba de los dos años de edad, y, por supuesto, en los adultos también, no tiene, digamos, efecto psicoactivo. Es una fórmula en la cual exclusivamente hay una molécula de la planta de cannabis, que se llama cannabidiol. Esta molécula tiene propiedades básicamente antiepilépticas, es su principal indicación, la epilepsia refractaria, y, de hecho, que estas fórmulas siguen el modelo del Epidiolex, que es el producto que autorizó, en su momento, la FDA en el 2018. ¿Tiene efectos tranquilizantes también o algún otro...? Puede tener un efecto de bajar la ansiedad, tiene efecto antineuroinflamatorio, hay, digamos, hay muchos trabajos en otro tipo de patología, porque yo te estoy hablando de la epilepsia refractaria, pero podemos hablar de su rol en lo que tiene que ver con el control de la ansiedad, hay trabajos de investigación en cuadros psiquiátricos como estabilizador emocional, hay fórmulas que lo contienen en trastornos del sueño, y en realidad es muy amplio, porque el cannabis medicinal se usa para cerca de 50 patologías y síntomas, y hay diferentes fórmulas y formas farmacéuticas. Este producto del cual estamos hablando ahora, Hugo, forma una pequeña parte de todo el mundo del cannabis medicinal, que, bueno, que este año y hace muy poquitos días, acá en la ciudad de Buenos Aires, se hizo la Expo Cannabis, que es el evento más importante de Latinoamérica en la materia. Doctor, buen día. Bueno, cuando se anunció también la ley de cannabis, se habló mucho de los beneficios económicos que puede traer esta industria. En ese sentido, consultarle si sabe si este producto está destinado solo al mercado local o se va a poder exportar, y qué pasa en los países vecinos, si también hay producción o Argentina tiene una posición privilegiada en este sentido. Yo lo que te puedo comentar, por lo menos desde lo que yo veo como médico, es que el cannabis en Argentina cae bajo una ley muy interesante que se llama Ley de Cannabis Medicinal y Cañamo Industrial. La parte de cannabis medicinal es un poco la que a mí me toca y de la cual les estaba contando, pero también hay otra parte que es el, digamos, el cáñamo industrial, que es una fuente de trabajo y te diría de creatividad muy interesante porque se hacen fibras, telas, moldes para autoparte, bioplástico, biocombustible, o sea, es impresionante todo lo que se puede hacer. Ahí tuve una industria también de alimentos. Y volviendo al tema médico, bueno, me imagino que la Argentina, con la potencialidad que tiene, sería buenísimo que pueda exportar, eso habría que preguntar a la gente de la empresa. Yo como médico sé que, bueno, que tengo una herramienta terapéutica más que puedo emplear con los pacientes que padecen las patologías para las cuales está indicado este tipo de producto, que básicamente, en primer lugar, tenemos la epilepsia refractaria. Clarísimo, doctor. Le agradecemos mucho el contacto. Vamos a seguir con este tema. Muy interesante. Gracias por invitarme. Que tengan un muy buen día y saludos a todos los televidentes. Gracias.